Buenos días familia de vida cambiada, espero hayan disfrutado de este tiempo de alabanza y adoración Si esta es tu primera vez aquí, bienvenido, estás en tu casa Y ahora es tiempo de los anuncios de la semana También hacerles el llamado a todos los jóvenes de esta congregación Que los viernes nos estamos reuniendo aquí a las 8 de la noche Invitamos a que seas parte de este grupo de jóvenes Que está dispuesto a hacer locuras por el Señor ¿Verdad? Hemos estado viendo como el Señor está trabajando con nuestra juventud Y yo sé que en esta generación está el cambio Ven y se parte de esta generación revolucionaria para el Señor Y recuerda, invita a un amigo Y también queremos hacer un llamado para los hombres y mujeres Esta semana se estarán reuniendo en la casa pastoral a las 7 y media de la noche Esa noche ellos estarán conviviendo en familia y compartiendo un poquito acerca de la palabra de Dios Cualquier pregunta o duda que tengan Acérquense al apóstol Rubén Montiel o a la pastora Olga Montiel No te lo puedes perder y esperamos y vengas y seas parte de este convivio Un recordatorio para todos los hermanos y líderes de esta iglesia Que los domingos a las 9 y media de la mañana estamos teniendo nuestra casa de oración En realidad que esto nos ha estado haciendo de mucha bendición para todos nosotros Ya que estamos conectándonos en una manera más íntima con el Señor antes del servicio general Ven y sé parte de esta casa de oración para que puedas experimentar un tiempo en intimidad con tu Criador Y por último pero no menos importante Te queremos invitar el próximo domingo a las 10 de la mañana Que nos vengas a acompañar a nuestro servicio general de los domingos Servicios donde de verdad se está viendo la mano de Dios Y como familias y almas nuevas se están entregando a los pies del Señor Te invitamos a que seas parte de este mover, que seas parte de esta familia Que está dispuesta a llevar la palabra de Dios a otras personas Estos han sido los anuncios de esta semana Y no me puedo ir sin antes invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales Como Instagram, Facebook y Youtube Y otra vez haciéndote el llamado para si quieres ser parte de estos videos y del Media Team Por favor acércate a mi persona o a Abraham Noguera La verdad que te esperamos con los brazos abiertos para que seas parte de nuestro equipo Esto fue todo por el día de hoy Bendiciones Vivimos en un mundo bastante acelerado Un mundo en el cual todos queremos ser los primeros en algo Un mundo en el cual si no estamos actualizados Nos va dejando poco a poco a detrás Un mundo en el cual si no estamos en primera fila Probablemente nos vamos a perder el mejor espectáculo Un mundo que sin duda alguna va hacia adelante Y de verdad que no está dispuesto a esperarte ni a ti ni a mí Muchas de las cosas en las cuales muchos de nosotros queremos ser primeros A veces no nos traen ningún tipo de beneficio en nuestra vida Irónicamente hay lugares en los cuales el estar siempre al frente Te benefician No por la posición en la cual tú estés Ya sea atrás o adelante Sino en tu voluntad En tu voluntad de un cambio En la voluntad de salir de tu zona de comodidad En esa zona de comodidad Que ha llegado a matar no solo físicamente Pero espiritualmente Uno de esos lugares que trae beneficio Es tu casa espiritual En este caso IBC A donde sentarse en el frente No es una posición Sino una oportunidad para hacer algo diferente Tenemos la bendición de estar en un lugar muy bonito Muy amplio Pero esa amplitud no tiene efecto Si estás hacia atrás En esta nueva jornada Te vamos a animar A que te sientes en las sillas de enfrente Y para ayudarte Vamos a estar cerrando las secciones de atrás Con una cinta especial La cual la mayoría de ustedes notaron Cuando recién entraron Y para ello Hemos designado un grupo de personas Que estarán esperando por ti en la entrada Quienes te guiarán al asiento mejor ubicado Como mencioné al principio Vamos a tener una cinta Que va a cerrar las lineas de atrás Y si por alguna razón Alguno de ustedes decide Quitar esa cinta Aténganse a las consecuencias Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!